El Hueco en el Muro Las autonomías en el país hay que profundizarlas, cuál es el estado de situación de las autonomías en el país recordemos que hay distintos niveles de autonomías pero para introducirnos en este tema le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Elmer Peña Las autonomías, hay diferentes tipos de autonomías que están nominadas en nuestro estado las autonomías municipales, las autonomías departamentales y las autonomías indígenas originarias campesinas entonces es un tema bueno yo voy a remitirme un poco quisiera tocar tres aspectos sobre esto de las autonomías indígenas originarias campesinas referidas también a lo que tú decías o sea que es lo que va a pasar con su relación con el estado la asignación de recursos que se yo bueno por una parte de las autonomías indígenas originarias campesinas en el plano urbano nos resulta un poco lejanas pero sin embargo quisiera destacar que estas autonomías es una reafirmación de las identidades de las diversas y plurales identidades que tenemos y que somos que somos en este territorio denominado Bolivia entonces estas autonomías indígenas se desarrollan como un como una reafirmación de identidad ¿no? porque eso somos ¿no? o sea somos bolivianos pero también somos yamparas somos quillacas somos caracaras o sea somos un montón de identidades que que convivimos que cohabitamos que nos relacionamos ¿no? y las autonomías indígenas originarias reafirman esta identidad ¿no? en el sentido de que son vigentes están presentes no no es algo del pasado es algo que existe que con lo que convivimos ¿no? que habitan un espacio un territorio ¿no? y además que tenemos formas organizativas ¿no? propias tenemos una institucionalidad propia es decir nosotros tenemos normas procedimientos para administrar nuestro entorno para tomar decisiones para controlar regular nuestros actos entre la población en realidad tenemos una forma de gobierno ¿no? y las autonomías indígenas originarias buscan digamos reafirmar esa capacidad de autogobierno de estas identidades diversas que vivimos en este territorio que es la familia ¿no? entonces ahora nominalmente o sea dentro del del estado boliviano se han reconocido formas de participación política que justamente recogen esto ¿no? hay una democracia representativa ¿no? una forma política que es la democracia representativa hay la democracia participativa y hay la democracia comunitaria ¿no? que es justamente esa posibilidad de autogobierno ¿no? de como entidades autónomas podamos digamos reafirmar nuestras formas existentes porque son existentes no son digamos cosas del pasado las vivimos en la cotidianidad e inclusive inclusive si nosotros las hemos digamos en otras áreas que no son digamos estos territorios también se las practica ¿no? porque prácticamente en los procesos migratorios también nosotros reeditamos estas formas ¿no? por ejemplo nosotros constantemente en los barrios tenemos nuestra junta vecinal y ahí es una asamblea y la asamblea decide debate ¿no? y decide después define también cómo se controla decide cómo se usa la plaza decide o sea hemos arrastrado esas formas ¿no? de democracia comunitaria existentes y se las reafirma ¿no? entonces las autonomías indígenas originales quieren digamos que se reafirmen estas formas de autogobierno ¿no? y justamente muchos sectores de la población que se han reafirmado en su identidad han ido digamos buscando encontrar una forma digamos dentro de la división administrativa que tenemos y justamente una forma porque si si bien nosotros administrativamente el estado digamos el estado nacional de Bolivia tiene sus departamentos tiene sus provincias tiene sus municipios pero ahora se han se han incrementado y se han reconocido otras unidades que son las unidades territoriales autónomas indígenas originarias campesinas ¿no? que pueden ser territorios o pueden ser autonomías locales que se que se convierten en principio a autonomías indígenas comunitarias ¿no? entonces existe en este momento hay ¿no? se han se han dado se ha dado ese proceso ¿no? ahora este hecho bueno si eso es una parte ahora ¿cómo nos hemos desenvuelto en estas autonomías indígenas originarias? ¿cómo digamos en realidad hemos empezado este proceso el 2009 al 2024 son prácticamente 15 años y las diferentes las diferentes autonomías indígenas o sea tanto municipales como territorios han ido avanzando en todo el proceso de reconocimiento para que asuman esta forma de gobierno que sean unas unidades reconocidas por el estado que están reconocidas pero tienen todo un procedimiento ¿no? pero hay un detalle ¿no? hay un detalle hay una complejidad social en esta asignación de estas unidades ¿no? puesto que miren o sea son prácticamente 500 años ¿no? que han pasado y nada es estático ¿no? todo ha ido cambiando entonces ha habido una gradual ocupación y en realidad en este momento las autonomías indígenas han sido ubicadas en un grado de marginalidad o sea al margen de los de los que han ido ocupando se han ido digamos siendo satélites de lo que hemos ido ocupando hemos ido creciendo los pueblos las ciudades entonces los pueblos originarios han ido han ido retrotrayéndose a unos lugares que digamos en este momento digamos muchas de las autonomías indígenas originarias están prácticamente en esa calidad de margen ¿no? no ocupan la centralidad y ese es un problema ¿no? ese es un problema es un problema para su sostenibilidad ¿no? pero que pese a eso ¿no? pese a eso ellos en todo esto una serie de autonomías indígenas han ido reafirmándose y han ido logrando ¿no? están en un proceso ahora eso significa ¿no? eso significa también que han enfrentado diferentes cosas ¿no? hay lugares ¿no? en esa marginalidad que existen ahorita porque las los diferentes las diferentes unidades territoriales indígenas originarias como los las autonomías municipales originarias campesinas hay algunas que en su población o sea étnicamente o sea son una digamos es una mayoría de la población ¿no? entonces al convertirse o sea un 90 80% un 70% de la población estaba de acuerdo en transitar de ser municipio a ser autonomía indígena a ser gobierno autónomo indígena ¿no? no ser gobierno municipal sino gobierno autónomo indígena ¿no? entonces ahí digamos había prácticamente un consenso pero en otros lugares la composición era más heterogénea no eran digamos puro originarios digamos ¿no? por ejemplo en el caso de los llampara de los uruchipayas fácilmente se han reafirmado en ser un gobierno autónomo indígena ¿no? pero hay otros por ejemplo que en el lado del Chaco donde hay una composición más heterogénea hay gente por ejemplo en el lado de los guaranís digamos ¿no? de que hay 50 60% no son son guaranís 40% no son guaranís otros son campesinos tienen otro clavo de identificación entonces ahí la es más digamos han tenido que negociar ¿no? y ser inclusivos de estas otras identidades para conformar un gobierno autónomo indígena originario ¿no? entonces también se ha dado el caso ¿no? entonces entre Tira y Afloja han ido conformando en esas condiciones ahora con respecto a lo que tú decías del censo y es un problema ¿no? es una nueva unidad administrativa diferenciada hemos asumido de unidad administrativa diferenciada ¿no? ahora el Estado Nacional el Estado Boliviano hoy no Bolivia el Estado resulta de que por la coparticipación o sea hay una asignación de los tributos hacia los municipios en función a la población y resulta nos resulta de que muchas de estas autónomas indígenas estos gobiernos autónomos indígenas campesinos resulta de que son muy pocos entonces la cantidad de recursos que les van a llegar o sea también son pocos entonces su sostenibilidad institucional o sea puede puede no estamos seguros puede que digamos sea afectada pero pueden encontrar también otros mecanismos pero lo ideal ideal sería que la capacidad de negociar que puedan tener una asignación diferenciada puesto que se necesita potenciar estas estas formas de autogobierno ¿no? que son mucho más acordes para que son digamos más representativas son más participativas y además logra una cohesión social mucho más fuerte entonces están en este dilema es posible que nos ponga digamos la asignación de recursos en la sostenibilidad de estos municipios puedan ser afectados o puede ser dudosa ¿no? por ejemplo el municipio de Huacayán no excede los cuatro mil habitantes entonces los recursos que le van a asignar para la administración de parte del Estado Nacional van a ser muy pocos ¿no? y muchas de sus efectivas eso es algunos comentarios sobre la autonomía indígena y la relación con la asignación de recursos El hueco en el mundo